Estos son los libros que voy a leer durante el mes de abril. ¿Qué van a leer ustedes? Hola, libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Sé que estoy subiendo estos videos en los días en los que no acostumbro a hacerlo, pero debido a una carga excesiva de trabajo, no pude subir videos los días que corresponde, pero no quería dejarlos a la deriva y que ustedes me pudieran reclamar. Vale, te olvidaste de nosotros, ¿qué pasó? No. Por eso estoy aquí para platicarles hoy sobre esas lecturas que voy a hacer durante el mes de abril. Todas me emocionan, todas, porque son grandes libros. Algunos no son relectura, no. Ninguno es relectura esta vez, son cuatro títulos que no he leído y voy a platicarles un poco de cada uno de estos libros. Bueno, de algunos sé más que otros, la verdad. Hay uno que no tengo en físico, que ha sido imposible conseguir. Ya lo compré en digital, ya lo tengo en el Kindle. Y bueno, esa parte me tranquiliza porque aún así voy a hacer la lectura. El primer libro que voy a leer porque les tengo una sorpresa para finales de abril con la autora es American Dirt de Janine Cummings. Este libro en su momento causó muchísima expectativa, muchísimos comentarios de todo tipo y tengo mucho interés en conocer la opinión de Janine, de poder platicar con ella. Como les digo, más adelante tendrán toda esta sorpresa que estoy preparando para ustedes. Les voy a platicar un poco qué dice. Algo que me sorprende es que aquí en la portada viene un comentario de Stephen King que dice Lidia Quijano Pérez vive en Acapulco, México, donde regenta una librería. Tiene un hijo de ocho años, Luca, el amor de su vida y un maravilloso esposo que es periodista. Y aunque la situación en Acapulco comienza a agrietarse debido a los cárteles de la droga, Lidia lleva una vida confortable. Un día llega un hombre a la librería y compra cuatro libros, entre ellos dos de las obras favoritas de Lidia que pensaba que nunca se iban a vender. Javier es erudito y encantador, pero lo que Lidia no sabe es que también es el jefe del nuevo cártel que se ha apoderado de la ciudad. Cuando el esposo de Lidia publica un revelador artículo sobre Javier en el periódico local, la vida de Lidia y su familia cambiará para siempre. Forzados a huir y convertidos en migrantes, Lidia y Luca pronto se encuentran a kilómetros de su cómoda existencia. Viajan en La Bestia, nombre con el que se conocen los trenes que se dirigen hacia Estados Unidos, el único lugar donde Javier no podrá encontrarlos. Cuando se unen a las innumerables personas que intentan llegar al norte, Lidia se da cuenta de que todos huyen de algo, pero ¿hacia qué huyen exactamente? Este es el libro que voy a leer, no es con clubes de lectura, ese es un libro que va por mi cuenta. Tiene 460 páginas, más agradecimientos, está publicado por Ediciones B y como les digo, en su momento todo mundo está opinando de American Dirt, entonces ya les estaré platicando un poco de qué va. Otro libro que voy a leer, y aquí tengo mi acordeón, es el que les digo que no tengo físicamente, que se llama Mi madre era de Mariupol, de Natasha Wodin, y lo elegí porque Mariupol es una ciudad de Ucrania. Y debido a la situación que se está viviendo, yo quería acercarme un poco a algún testimonio o alguna historia que me ubicara en este país para entender lo que han vivido, lo que han sufrido, y creo que esta historia va un poco sobre este tema. Me encanta que se hable sobre una madre, no sé más datos sobre el libro, más adelante se los comparto. Lo único que puedo decirles es que conseguirlo en físico, al menos aquí en México, ha sido prácticamente imposible. Este sí va con clubes de lectura, le tengo muchas ganas porque no tengo ninguna expectativa, no sé de qué va, espero que me sorprenda, espero que la historia me conmueva, espero aprender muchas cosas. Entonces bueno, les voy a dejar la imagen por aquí del libro, ya para que ustedes vean un poco la portada, y pues si se animan a leerlo, compartan también sus comentarios una vez que terminen la lectura. El otro libro que voy a leer, no completo, es Cuentos de los hermanos Grimm. Esta lectura la hago con los miembros del canal, y de aquí se eligieron algunos cuentos clásicos, porque yo quería conocer la versión original. Entre ellos van Rapunzel, creo que es Hansel y Gretel, Caperucita Roja, Un ojito, Dos ojitos y Tres ojitos, y por ahí se me está olvidando algún otro. Pero bueno, ustedes saben que muchos de los cuentos que conocemos, sobre todo ya versión Disney, son versiones de estos cuentos originales de los hermanos Grimm. Son un poco más crudos, no disfrazan tanto el dolor ni la realidad. Leí hace poco, para ustedes, el de Caperucita Roja, que me parece una joya. Ya leí Hansel y Gretel, ya leí Rapunzel, y quiero acercarme a otros cuentos que tampoco haya leído, o que no conozca, que no sean tan comunes. Y también ya les estaré platicando más adelante sobre, pues, algunos de estos cuentos de los hermanos Grimm. Si tienen la oportunidad de leerlo, pues también háganlo. No está de más conocer las versiones originales de todos estos cuentos o historias rosas, que durante tantos años hemos visto en la pantalla, que creemos muchas veces que son los cuentos reales, y no muchachos. No, 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 alguien más ya los había escrito, y por eso es que elegí también esta lectura, además de que ustedes saben que últimamente estoy con los relatos, cosa que disfruto inmensamente, y pues nada, ya les platicaré. Y el último libro que voy a leer, y este es para mi club de literatura erótica, es Las Edades de Lulú de Almudena Grandes. Es un libro muy pequeñito, pero tengo entendido que es un libro con una carga erótica muy fuerte, por eso también lo elegimos. De hecho, he escuchado muchos comentarios al respecto de que alguien descubría el erotismo a través de esta lectura, y bueno, ustedes saben que estamos explorando a diferentes autores. El mes pasado tuvimos la oportunidad de leer el de Camerón, todo marzo, y ahora en abril nos toca Almudena Grandes, que además me parece muy importante leerla, porque ustedes saben que Almudena falleció hace no muchos meses, me parece que es una de las autoras españolas más importantes. Tiene muchas otras obras que no tienen nada que ver con el tema. Yo, como se los he dicho muchas veces, solo he leído Los pacientes del Dr. García, pero tiene ahí una serie de libros maravillosos, ficción histórica, y en este caso nos vamos con algo completamente distinto. Entonces también ya les estaré platicando, el libro no puedo enseñárselos porque lo acabo de pedir por Amazon, estoy esperando a que llegue, debe llegar hoy para ya comenzar la lectura y agarrar buen ritmo, pero como es un libro chiquito, bueno, también sé que será una lectura que se vaya muy rápido. Y pues hasta aquí, estas son las lecturas que hasta el momento tengo programadas, porque ustedes saben que cada mes programo mis lecturas, pero por ahí hay un libro que traigo en la cabeza, que me hace así, run, 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 que me muero por leer que es El Cuarto Mono, que forma parte de una trilogía. No me sé los otros títulos, pero me han dicho que son adictivos. El Cuarto Mono es thriller y no ha habido una sola persona que me diga, no lo leas. Entonces yo creo que aprovecharé también los días de vacaciones, de Semana Santa, para acercarme un poco a este género que tengo un poco olvidado, que es el thriller. No saben la emoción que me da, porque me han dicho tantas cosas y ahí sí tengo tantas expectativas que espero que las cumpla todas. Por ahí alguien me hizo el comentario de que el segundo y el tercero son buenos, pero que no tienen el nivel del primer libro, pero pues eso todo el mundo sabe que suele pasar. Es raro que en una trilogía el autor mantenga la misma tensión o esa misma emoción que nos provocó el primer libro en los siguientes. Entonces ya les estaré platicando. Espero que me dé tiempo, porque luego yo les digo que voy a leer unas cosas y acabo leyendo otras. El Cuarto Mono lo estoy leyendo, según yo, desde febrero, pero se me van atravesando otros libros y me causan mucha curiosidad. Ahorita comencé otro que me causaba mucha intriga, que tengo programado hasta dentro de muchos meses, que es Nada se opone a la noche de Delfín de Vigán. Voy a la mitad y me tiene maravillada. O sea, me parece hasta el momento una joya del libro. Entonces es lo que les digo. De repente le doy oportunidad a otros que no tengo en la mente o que no estaban dentro de la lista, pero me gusta seguir sorprendiéndome con estas historias. Y ustedes saben que todos estos temas así dolorosos me gustan mucho. Alguien me dijo hoy que voy a necesitar terapia para superar todas estas lecturas que estoy haciendo, pero no saben. No saben cómo disfruto acercarme a estos títulos. Y ayer, justamente, hacía el comentario de que la literatura tiene que provocar eso. La literatura tiene que incomodarnos. Sí, sé que hay libros para evadir la realidad que vivimos, el mundo tan caótico, muchos de nuestros problemas, pero también me gusta que la literatura llegue a ponerme en mi lugar y a darme lecciones también que de otra manera o difícilmente aprendería. Y bueno, ya les estaré pasando todas estas recomendaciones. Espero hacerles muchas reseñas al respecto. Y pues nada, les mando un abrazo con mucho cariño. Que tengan un día extraordinario. Ya saben lo que tienen que hacer. Si les gusta el video, porfa, denle like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un siguiente video. Les juro que ahora sí, puntualmente. Les mando besos. Que tengan lindo día. Bye. Libreros, aquí les dejo más opciones de videos. Disfrútenlos.